Muy buenos días y bienvenidos a otro videoprograma del canal Dacoria. Hoy os quiero traer un tema que me ha llamado mucho la atención desde que surgiera hace aproximadamente un par de años. Estamos hablando de ese movimiento internacional que se llama Alatra o Alatra. Y que, bueno, sería casi imposible abordar en un programa, pero quiero ser conciso con los aspectos que vamos a tratar hoy. Por una parte, especulaciones. ¿Cuál podría ser la naturaleza de esta fundación? Por otra parte, el problema del clima y cómo lo plantea Alatra. Vamos a ir precisamente con las conclusiones del que aparece así como un líder entre todos ellos, que es Igor Mikhailovich. Resulta muy llamativo que Igor Mikhailovich alude que el problema climático, que el cambio climático que sufre la Tierra actualmente, de hecho, las emergencias climáticas y el cambio climático es uno de los ejes sobre los que ellos fundamentan parte de su exposición, pues dice que es exclusivamente consecuencia de nuestras acciones, de los actos de nosotros, ciudadanos de a pie, que por lo visto no estaríamos actuando correctamente y que estaríamos causando, pues bueno, ya sabéis lo que es todo el discurso y toda la narrativa oficial sobre que el ser humano, pues con sus emisiones de CO2, con su mala gestión de la basura, etcétera, estaría causando todo ese cambio climático. Resulta especialmente perturbador que en su discurso propone a los políticos como la verdadera solución al problema. Es muy extraño que una persona que aparece en público haciendo gala, hemos de decir, de una notable sabiduría, de grandes conocimientos en ciencia, en historia, en protohistoria, y en otras artes que no sé muy bien de dónde salen y otras ideas que ellos también exponen, pues que omita el hecho debidamente contrastado, históricamente comprobado, de que los políticos, lejos de ser una solución, son el problema principal de que se esté produciendo la contaminación exacerbada y la degradación del medio ambiente en el mundo. No hace falta ser adivino ni tampoco tener grandes luces para comprender que usted o yo, como ciudadanos, y mucho menos ejerciendo a través de algo así como un voto o una manifestación popular, tenemos en verdad algún tipo de poder para legislar, que es lo que verdaderamente funciona para cambiar las cosas en los estados, sobre normativas de contaminación de medio ambiente. Usted y yo no podemos impedir la energía nuclear, no podemos sustituir esas fuentes de energía por fuentes limpias, y sabemos que cuando se ha desarrollado tecnología por parte de alguna persona privada, como pueden ser los casos de Nikola Tesla o de otras personas que crearon modelos de energía llamados a sustituir los viejos paradigmas, han sido aplastados, han sido reprimidos precisamente por esas mismas fuerzas gubernamentales, unas fuerzas gubernamentales que ellas sí tienen poder para legislar y para cambiar las cosas, para evitar la contaminación, para controlar que no existan tantos incendios forestales provocados, para mirar de formar sistemas e instituciones que organicen debidamente el control sobre el medio ambiente, la protección de las especies y de los ecosistemas. Pero no, esto no se hace, lo que se hace es bombardear al ciudadano, bombardearle a usted y a mí con imágenes de la contaminación industrial, de la contaminación ambiental, del envenenamiento del planeta, de toda la porquería que se tira a los mares, cuando en realidad son las grandes instalaciones petrolíferas, las grandes explotaciones de gas, las grandes explotaciones nucleares, es decir, todo aquello que sostiene al establishment, ya sea político o suprapolítico, en el poder, lo que está envenenando el planeta y no su acción a la hora de reciclar mejor o peor su basura. Si bien reciclar es un proceso que está muy bien, debemos de tener muy presente que antes de que fuera promovido el hecho de que el ciudadano reciclara directamente su basura, en todas las plantas de basura existían unos operarios que se encargaban de separar esa basura, unos operarios que gracias a la buena cooperación y la buena intención del ciudadano ya no son necesarios en las plantas de basura porque ahora nosotros hacemos el trabajo de reciclar. Pero nosotros, ni en primera ni en última instancia, somos responsables en absoluto de cómo se está contaminando el planeta. Usted o yo, seamos realistas, no tenemos la capacidad como tal de cambiar las leyes para que se haga una mejor gestión de nuestros residuos, emisiones de gases o cualquier tipo de envenenamiento que ejerzamos sobre el medio ambiente. De hecho, Mikhailovich, siempre que hace hincapié en el tema del clima, él alude a un ciclo cósmico, alude a unos cambios cíclicos que sufre la Tierra y luego, pues con no poca contradicción, pone, como decía, al ser humano de a pie, al ciudadano, a usted y a mí, como el principal precursor de ese cambio climático que tantos problemas nos va a acarrear. Es notable el hecho de que en sus vídeos, los vídeos que ellos hacen para denunciar este cambio climático y estas consecuencias tan desastrosas que se están derivando, bueno, pues hacen a veces, vamos a decir, aunan un montón de sucesos que han ocurrido en el mundo, los huracanes, las tormentas, etc. Por ejemplo, en España hacen especial hincapié en los incendios forestales, cosa la cual ha existido de siempre, como bien sabemos aquí, y jamás menciona, por ejemplo, lo cual es muy contradictorio, los programas de modificación climática. Es altamente llamativo que alguien que presume tener notables conocimientos en política, en geopolítica e incluso en exopolítica, omita, no sabemos si por ignorancia nos cuesta de creer o bien deliberadamente el hecho de que hay programas de modificación climática. Esto a día de hoy es una información oficial, no es ninguna presunción, no es ninguna teoría de la conspiración. El hecho de que existen programas como Scopics, que hace poco bamboleaban todos los medios de comunicación por ahí, en el que el principal financiero era, como bien sabemos, Bill Gates, y que estaría trabajando para crear un escudo o algo así como para tapar la luz solar, porque al parecer esta persona nos ama muchísimo a los seres humanos y está muy preocupado de protegernos a todos, cuando algunos, muy por el contrario, pensamos que hay intereses espurios y de dominación detrás de lo que no es sino que una mente retorcida y con graves brotes psicóticos como la que podría estar detrás de estos programas de modificación del clima. China, os publicábamos recientemente, ha hecho público que tiene ese programa de modificación climática, lo están ensayando, lo iban a poner en marcha en un programa que alcanzaba una extensión de terreno, imagínese usted, pues aproximadamente de 500 veces lo que es el territorio español, la península de España, pero que el programa era de índole global y que se iba a extender a todo el mundo. Es muy curioso como Mikhailovich, como este portavoz, por así decirlo, este líder, no sabemos muy bien qué papel jerárquico ocupa dentro de la organización Alatra, omite, insisto, yo creo que deliberadamente el hecho de que el clima está siendo modificado artificialmente más allá de posibles hipotéticos ciclos en los que ahora mismo nos hayamos inmersos. Algo extraordinariamente curioso y que me hace recordar, por supuesto, o me hace de alguna manera conectarlo con la agenda globalista, ¿no? Porque es exactamente el mismo discurso y en las mismas líneas maestras. Se pone el foco de la atención en un cambio climático, que obviamente estamos viendo que el clima en nuestro tiempo está revuelto, ahora mismo hemos vivido las nevadas de primavera en España, ahí es nada, nieve en primavera, y sabemos que obviamente el clima está cambiando, pero el clima está cambiando por sí solo, el clima está cambiando porque estamos atravesando un ciclo, o el clima está cambiando porque lo están cambiando. ¿Usted qué cree? Pero no solo es el aspecto del clima, Otra de las afirmaciones que, entre otras, que me llaman la atención de Igor Mikhailovich, reciente también, es que alude, y esto os va a sonar mucho, a que en breve nos vamos a poder alimentar de forma muy sana y muy deliciosa con alimentos, eso sí, sintéticos. ¿Saben ustedes cómo? Pues hechos con impresoras 3D. ¿No le recuerda también esto a cierto filántropo que acabamos de mencionar, que de hecho ha hecho esa promoción de esa carne a través de la impresión 3D, de esa carne sintética, de esa, no sé cómo calificarlo, invento de, bueno, de carne impresa con una impresora, que por cierto ya se va a empezar a usar, o si no se está utilizando ya, en la cadena de hamburgueserías McDonald's, ¿no le suena a usted mucho la coherencia que se atisba entre el discurso globalista de Gates y de Mikhailovich en algunos contextos? Pues vaya tomando nota. Porque Mikhailovich dice que todo dependerá de la gente, que todo dependerá de nosotros, el hecho de que esos desastres naturales ocurran o no. De alguna manera, como decía, es poner de nuevo el foco en el mismo sitio, no en el ciudadano, en usted, en mí. En aquellos que no tenemos un poder político, como sí lo tienen los políticos que Mikhailovich propone como solución para cambiar las cosas. Es decir, Mikhailovich dice que la culpa está en el ciudadano y que la posibilidad de cambiar las cosas está en el ciudadano. Yo le digo, eso es diametralmente opuesto y, en mi opinión, una afirmación falsa. El poder está en las fuerzas políticas gubernamentales institucionales y en ellos deberían de estar los actos de bondad y de conciencia ecologista para cambiar las cosas. Uno de esos actos de bondad y de conciencia ecologista sería, para empezar, detener inmediatamente los programas de modificación climática que se llegan empleando al efecto y experimentando con ellos, por lo menos en suelo español, desde los años 80, finales de los 70. Y eso lo tienen debidamente publicado en boletines oficiales estatales y, por supuesto, existe la información por otros puntos en un artículo. Sendo artículo, si mal no recuerdo, de los años 70 de la vanguardia, ya salía también publicada esta información. Y, como siempre ocurre con todo, pues bueno, aquellos que hemos denunciado que se estaban haciendo unas prácticas extrañas con una aviación no convencional ahí, que creaban unas estelas que modificaban las condiciones climáticas del día, filtrando la luz y alterando lo que es el clima natural, hemos sido tachados de locos y de conspiranoicos y de un montón de cosas cuando, a día de hoy, a la luz de los hechos, teníamos aplastante razón. Sin embargo, insisto, muy llamativo que para la gente de Alatra, para que tanto les alarma el cambio climático, no exista la modificación climática artificial. Es un asunto que creo que deberían revisar. Si no quieren que su credibilidad se caiga, dado que ellos acuden a un público muy consciente, a un público muy despierto, y quizá este tipo de flecos sueltos podrían derrumbar un poco su discurso. No quiero extender el programa de hoy a todos los aspectos que tiene Alatra. Insisto, me gustaría de vez en cuando ir haciendo algún comentario como este con respecto a eso. Lo que sí me parece especialmente llamativo es el tema que decía antes de la religión. Si observamos lo que es la agenda globalista y ese deseo de un nuevo orden mundial donde iban a confluir, por una parte, digamos, un gobierno que los gobernaría a todos, un gobierno internacional, con un ejército y una policía internacional, con una moneda internacional, y, por supuesto, una cosa muy importante que todavía no ha aparecido por ningún sitio, que era una religión internacional. Una religión internacional que las unificaría a todas. Es curioso que Alatra, de alguna manera, abraza a todas las religiones, no excluye a ninguna, hay miembros musulmanes, y bueno, cuando entramos a ver el significado, pues ellos aluden a Alat como... y a Ra como el dios Sol, como la representación de la divinidad, y a Alat, pues como ese signo de la media luna que sería representado por todas las culturas. Sin embargo, Alat también es el nombre de la diosa de la guerra en la cultura árabe y también tiene otras acepciones. En cualquier caso, más allá de lo que sea la interpretación o el contexto en el que esté dicho este nombre, resulta muy llamativo que quien se ocupa con tanto aínco del clima y se preocupa, de alguna manera, de, no sé, de llegar incluso a infundir cierto miedo con sus predicciones y de sembrar un terror que a mi juicio todavía no es de recibo, omita que evidentemente se está modificando el clima con esas tecnologías que hablábamos de dispersión de aerosoles en la atmósfera y posiblemente con, bueno, pues con lo que son, pues estas potentes instalaciones de radiación tipo HAARP, ¿no? Yo es una reflexión que os quiero dejar ahí, amigos, vosotros tomadla como queráis, yo con esto no quiero decir que estas personas de Alatra sean mala gente, que tengan intenciones espurias, etcétera, solo quiero decir que a mí el sano escepticismo me llama a la duda y a poner la alerta en que, bueno, la conjetura, por así decirlo, no vaya a ser esta, esa religión mundial del nuevo orden mundial que viene a unarlas a todas y que de alguna manera esté emergiendo por aquí, como podría haber emergido, bueno, pues ha emergido en Europa del Este porque es de donde son esta gente en su mayoría, pero se extiende a nivel internacional a una velocidad increíble, ¿no? Ellos dicen, preguntan que si realmente necesitamos a Alatra, yo creo que necesitamos otras cosas antes que eso, pero bueno, insisto, no quiero de alguna manera hacer debunker a esta organización y quiero esperar para tener más datos concluyentes. Volveremos en otra ocasión con este tema para tratar, me interesa mucho cómo abordan ellos el tema de los Anunna, de los Anunnaki, cómo abordan el tema extraterrestre y la controversia y la polémica que hay con los ojos de Jana. Así que, amigos, si os ha gustado el programa, suscribíos, dadme un like, que sabéis que con eso ayudáis al canal y si os interesan estos temas, pues seguiremos hablando de ellos, por supuesto. Un saludo para todos y para todas y que estéis muy bien, paz y fuerza en vuestros corazones. ¡Gracias!